No sé si serás consciente de ello, pero con Pedro Sánchez estamos asistiendo a la metamorfosis de un tirano, de una persona que sí, a lo largo de todo su mandato y de todas sus actuaciones a nivel político, ha dado siempre señales de ser una persona autocrática, una persona muy centrada en su figura, pero tal como decía Santiago Abascal, y bueno, sigue repitiendo de vez en cuando, lo peor de Pedro Sánchez todavía está por venir, y efectivamente este tipo de personalidades, cuanto más se sienten acorraladas, más recurren a comportamientos extremos, incluso, debemos de considerarlo, incluso a la violencia, cosa que todavía no ha sido un recurso por parte de Pedro Sánchez. Ojo, claramente el tipo de violencia a la que recurren este tipo de personalidades no suele ser una violencia explícita, y fíjate que en las últimas horas, y sobre todo con el caso de Begoña Gómez, tenemos cinco, cinco señales de tiranía que precisamente ha mostrado Pedro Sánchez en su comportamiento, y te las voy a detallar todas en este vídeo. Venga, vamos allá. Sí, así es, si bien Pedro Sánchez tiende a evitar todo tipo de comportamiento que tiene una marcada visibilidad asociada con una palabra que no puedo decir, porque si no YouTube me censura el vídeo, no me permite monetizarlo, sí es cierto que por otro lado es capaz de incrementar su uso de los recursos, de los que le pone a disposición el Estado, incluso de manera no convencional, con el fin de extraer sus propios beneficios. Bien, y aquí de hecho, en las últimas horas, hemos visto cinco señales de un uso tiránico, precisamente, de las instituciones estatales, con el fin de aferrarse a la poltrona, aferrarse a su posición, y no soltar el poder, cosa que en cualquier otra situación, en cualquier otra circunstancia en pasado, cualquier presidente, cualquier ministro, cualquier cargo político, incluso en lo pequeño, ¿no? Si fuera un escándalo en pequeña escala, que afectara a una empresa, a una organización en la que quien ostenta el mando simplemente tiene un cargo de representación y no es propietario, seguramente esa persona se marcharía, dimitiría, pediría disculpas, daría explicaciones. Cosa que, sin embargo, no sucede en el caso de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Por este detalle que yo te acabo de mencionar. Yo te he hablado de empresas, instituciones, de las que quien ostenta el máximo cargo no es propietario. Bien, sin embargo, en el caso de Pedro Sánchez, hay un elemento que es inescindible de su comportamiento, y es el hecho de que él considera el Estado de su propiedad, él se considera propietario de las instituciones estatales. Al igual que lo fue con el primer escándalo, el primer primer escándalo, recordarás, el primer verano en el que Pedro Sánchez estuvo como presidente, el primer escándalo que le afectó fue el uso del Falcon para ir al Festival Internacional de Benicassim a ver el concierto de una de las bandas de rock indie que más le gustaban los Killers, ¿no? Bueno, esto es Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez sigue actuando así, prácticamente seis años después, haciendo un uso privativo de todas las instituciones estatales. Inició con el Falcon y ese patrón de comportamiento se fue manteniendo prácticamente con todos los vuelos del Falcon a República Dominicana, que son secretos de Estado y no sabemos por qué viajó el Falcon tantas veces. Algunos viajes a Marruecos, en fin, la cesión del Sáhara Occidental a Marruecos, también sin consultar siquiera a la oposición, una cuestión de Estado que él utilizó a carácter privativo, recordamos que todavía no sabemos qué datos se le robaron al presidente con ese espionaje del Pegasus, ¿no? Y llegamos prácticamente a lo último que hemos podido comprobar, que es el uso de la Moncloa como una sede de su agencia de networking, ¿no?, de su empresa particular o de la empresa particular de su mujer, ¿bien? Y, último último, es también el uso de la abogacía del Estado para denunciar, o mejor dicho, querrellarse contra el juez minado. Básicamente, el patrón es el mismo, y es que Pedro Sánchez se siente propietario, mientras está en un sufructo de todas las instituciones estatales. Si queremos ir más allá, incluso, el último acuerdo con Esquerra Republicana per Cataluña de cederle prácticamente todas las competencias de fiscales de Hacienda, no es más que la demostración de que para Pedro Sánchez, todo lo que el Estado le pone a disposición, puede servirle para ser usado, no como patrimonio público, sino como patrimonio privado, para mantener sus acuerdos, para hacer acuerdos, para conseguir beneficio y renta política. Básicamente, lo que está consiguiendo con el acuerdo con Esquerra Republicana per Cataluña, que es, si no, la posibilidad de gobernar en Cataluña para su partido, por tanto, para sí, a pacto de qué, a pacto de usar el patrimonio del Estado y cedérselo a los independentistas, básicamente, ¿no? Él siempre se ha caracterizado por hacer uso de las instituciones públicas con el fin de extraer una renta personal, un beneficio propio, utilizándolas como si fueran un patrimonio personal, ¿bien? Y este es el primer comportamiento, la primera demostración de tiranía de Pedro Sánchez, pero que es una demostración de la que hizo Alarde ya, repito, en el primer verano, creo que era el verano de 2018, si no recuerdo mal, 2019, y el uso del Falcon es la demostración de esto, tal como usó el Falcon para irse con su mujer al Festival Internacional de Benicá, sin haber un concierto para fines privados, porque no son cuestiones de Estado, pues utiliza también la abogacía del Estado para ir en contra del juez peinado y querellarse contra él. Y este es el primer dato de la tiranía de Pedro Sánchez, el primer indicio de tiranía. Tenemos un segundo indicio que está directamente asociado con esta cuestión, y es que Pedro Sánchez identifica la figura del presidente del gobierno en su persona. Tienes que considerar que una cosa es Pedro Sánchez, una cosa es la persona, y otra cosa es el cargo que ostenta. El cargo que se ostenta normalmente no es nominativo, es un cargo que una persona tiene en alquiler, por así decirlo, durante un periodo mientras tiene vigente el mandato legítimo que le han encargado los ciudadanos a través del voto. Pero una cosa es el cargo y otra cosa es la persona, una cosa es ser presidente del gobierno y otra cosa es ser Pedro Sánchez. De hecho, presidente del gobierno no es un cargo que tenga que estar asociado con la palabra ser, sino con la palabra de ostentar, tener. Entonces sería que Pedro Sánchez ocupa el cargo de presidente del gobierno momentáneamente. Sin embargo, dentro de lo que es el delirio de Pedro Sánchez, la figura de su persona y la figura del presidente del gobierno son inescindibles. Son inescindibles. Tan es así que Pedro Sánchez, en su carta al juez peinado, dijo que ser presidente del gobierno y ser marido de Begoña Gómez, de la imputada en el procedimiento por el que se le pidió testificar, son cuestiones inescindibles. Es decir, son como si fueran las dos caras de un mismo folio, no se pueden separar, ¿no? Entonces, esta no es más que la segunda demostración de que dentro de la mente de Pedro Sánchez se fusiona el cargo con la persona. Él ha fusionado todo y ha generado una asociación por la que dentro de su, repito, dentro de su delirio, es imposible separarle, es imposible despegarle del cargo de presidente del gobierno, lo cual es demostración, o nos hace incluso intuir la posibilidad de que Pedro Sánchez se quiere perpetuar ad infinitum en este cargo. Claro, si las dos cosas son inescindibles, es que tampoco él ve la posibilidad de que en un determinado momento se ponga fin a esta fusión. Y de hecho, no es que sea inescindible la figura de ser presidente del gobierno y ser marido de Begoña Gómez, no. Para él lo que es inescindible es ser presidente del gobierno y a la vez ser Pedro Sánchez. El tema de su mujer es como condición consecuente de ser el Pedro Sánchez. Es decir, que la figura de ser presidente del gobierno es inescindible de su persona. Y como su mujer es Begoña Gómez, entonces es inescindible de ser marido de Begoña Gómez. Bien, pero ojo, en el centro está su persona. Eso es muy importante. No es que en ese argumentario la cuestión no está, repito, en que sea inescindible la figura de ser presidente del gobierno y marido de Begoña Gómez. No, lo que es inescindible es ser presidente del gobierno y ser Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, van de la mano. Y este es la segunda, el segundo elemento de tiranía. Pero hay un tercer elemento que también es consecuente a esto que te estoy comentando y que figura precisamente en el texto de la querella. Sí, porque en el texto de la querella, Pedro Sánchez dice que la actuación del juez peinado degrada a la figura institucional del presidente del gobierno. Esto es muy importante. Es decir, que aquí Pedro Sánchez no está diciendo que el juez, con su actuación, está degradando al señor Pedro Sánchez. No, sino que el juez está yendo en contra del Estado, en contra del presidente del gobierno, por tanto, en contra del Estado. Es decir, que Pedro Sánchez, como es presidente del gobierno, se considera a sí mismo el Estado. Y por tanto, interpone una querella porque el juez, a través de ofenderle a él personalmente, está ofendiendo al Estado. Es decir, que si el juez actúa en contra de él, está actuando en contra del Estado. Y por tanto, con esta afirmación, Pedro Sánchez se arroga automáticamente esa posición, esa condición de líder mesiánico que fusiona en su persona a todo el Estado español. Y que ofenderle o ir en contra de su persona significa ofender al Estado y ofender a las instituciones. Él, en sí mismo, se considera una institución. Y ese es el tercer elemento, la tercera, el tercer indicio de la tiranía de Pedro Sánchez. Fíjate cómo partimos de un pequeño indicio que fue el Falcon y cómo esa metamorfosis está llegando ahora de manera acelerada, ¿no? Un proceso de transformación por el que estamos observando, a través de una serie multiplicada de comportamientos, el hecho, la característica tiránica de esta persona que se ha apropiado prácticamente de la figura de la presidencia del gobierno fusionándola consigo mismo, con su propia persona. Y luego tenemos un cuarto elemento de tiranía, que es el hecho de que él afirma, a través de esta querella, que el juez está prevaricando. Está prevaricando, además, una cosa muy singular. ¿Cuándo se ha visto que un juez prevarica contra un testigo? ¿Y cuándo se ha visto, además, que un juez prevarica contra un testigo en una fase instructora? Es decir, ojo, acordémonos de esto. Estamos hablando de un juez instructor, es decir, un juez que está recopilando toda la información para valorar si hay delito o no. Cuidado. Es decir, que Begoña Gómez no está en condición de procesada. Estamos todavía en una fase muy preliminar del juicio y que a Pedro Sánchez se le ha pedido testificar en esta fase preliminar. Pero fíjate cómo es tan sensible a cualquier cuestión que pueda meterle en entredicho, que incluso dentro de una fase instructora y él considerándose todavía estando en la condición de testigo, considera que se le está haciendo una ofensa personal pidiéndole que testifique y considera que un juez que en una fase instructora decide llamarle a testificar está prevaricando. Y el juez realmente no está prevaricando. El juez simplemente está realizando su trabajo de acuerdo con unas denuncias de unas partes civiles y además que son varias partes que han denunciado, que han pedido que se investigue y se ha admitido a trámite esa investigación. El juez simplemente está recopilando esa información para valorar si al final esto tiene que pasar a juicio o si simplemente se tiene que archivar. Pero aún así, en esta fase preliminar, el hecho de que se le llame a testificar representa un enfrentamiento tan sumamente agresivo hacia su persona como para implicar que él tome carta en el asunto y actúe querellándose porque considera que el juez si pone atención en su persona entonces está prevaricando. Es decir, que aquí tenemos este cuarto elemento de tiranía y es que yo, en cuanto a que soy presidente del gobierno y máximo mandatario de este país y que centralizo los poderes del Estado, soy ajeno y debo ser inmune a cualquier crítica, a cualquier atención que ponga en entredicho mis actuaciones y mi comportamiento. Yo no soy cuestionable en cuanto ostente el cargo de presidente del gobierno. Yo, en cuanto a ser Pedro Sánchez presidente del gobierno, soy el Estado y no puedo ser cuestionado. Dime tú si esto no es tiránico. Y esto nos lleva al quinto elemento, al quinto indicio de tiranía y eso lo hemos visto como duro. Todo aquel que va en contra de mi persona, primero, es un ultra. Debe ser descalificado. Debe ser cancelado. Los medios de comunicación tienen que emprender una lucha sin cuartel con el fin de desacreditarles si yo no lo consigo a través de la descalificación a Dominem. Y en última instancia, si no es posible, hay que perseguirles por la vía judicial. Y, ojo, ojo, porque no ha llegado a lo peor de lo peor. Es decir, que puede haber otras cuestiones. Aquí estamos, nos quedamos en la vía judicial. El régimen de Maduro, por ejemplo, tiene otras fórmulas más mafiosas, más contundentes, incluso, más sucias. Es decir, que a Pedro Sánchez le quedan más recursos. Pero sí es cierto que estamos viendo un quinto elemento de tiranía en Pedro Sánchez cuando vemos que quien se acerca a él para, de alguna manera, ponerle en entredicho, entonces acaba siendo, primero, descalificado, segundo, cancelado civilmente, y tercero, perseguido jurídicamente si las otras dos cuestiones no surten efecto. ¿No me dirás que no tenemos suficientes indicios de estar ante un tirano que se ha apropiado de las instituciones estatales con el fin de perpetuarse, mantenerse, aferrarse a ellas, sea como fuere, más aún si el hecho de no aferrarse a ellas les expone a algún tipo de inconveniente, algún tipo de cuestión jurídica, tal como está ocurriendo con el caso de su mujer? Estos son los cinco indicios. En fin, me gustaría saber si tú tienes más. Te espero en los comentarios. Compártemelos. Eventualmente vamos a hacer una enciclopedia y si no estás de acuerdo con alguno también escríbemelo. Te espero entonces en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Mua. 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 Gracias por ver el video.